¿Qué es el canal de balística de la República Argentina? A la opinión de los candidatos en materia de armas de fuego, a tal punto que incluso se habló del tema en el debate que se llevó a cabo el pasado 13 de octubre en el programa Dos Voces. Bueno, ahí estuvieron los candidatos por Capital Federal, estuvo Leandro Santoro por Frente de Todos, Miriam Bregman por el Partido Socialista, Javier Mirey por los Liberales y María Eugenia Vidal por Cambiemos. Bueno, en el debate se habló de varias cuestiones, de cuestiones de seguridad, justicia, economía, sanidad, en fin, de cuestiones que hacen a la actualidad de la Argentina. Pero fue muy interesante lo que pasó porque en un momento del debate el candidato del Frente de Todos, Santoro, puntualmente habló del tema armas. Y le voy a decir exactamente qué fue lo que dijo y que es realmente muy preocupante. Primero porque fue absolutamente tendencioso, absolutamente o mentiroso o absolutamente ignorante. Yo creo que fue absolutamente tendencioso y malicioso. Y porque claramente marcó su posición con respecto a las armas de los legítimos usuarios. El señor Santoro dijo en el debate, por favor, antes de seguir adelante, no me empiecen a decir que estoy mintiendo, que son inventos míos, que yo tengo algo contra alguien. El que no me cree, busca en Google, que todos tienen Google en el celular, pone debate de a dos voces, Cava o Capital Federal y ahí va a haber el debate y se va a sacar todas las dudas. Porque si piensan que yo miento, ahí está todo bien explicadito. Bueno, vamos a ir exactamente a qué fue lo que dijo este caballero Santoro. Dijo, ahora yo creo que hay una propuesta que deberíamos tratar y consensuar también aquí, que es la necesidad de reforzar un plan nacional de desarme. ¿Saben por qué? Porque creo que la mayoría estamos de acuerdo de que portar armas libremente es una locura. Sin embargo, Patricia Burrich, que es del espacio político de María Eugenia Vidal y el propio Javier Milei, sostienen que el que quiera andar armado puede y debe andar armado sin ningún tipo de regulación. Me parece que es importante, de cara a la discusión de la seguridad, que la gente sepa qué opinamos. Para mí es una locura total y hay que fortalecer el programa nacional de desarme y que estaría bueno saber qué piensa el resto de los candidatos. Posteriormente, el señor Santoro agregó, no me parece que una persona pueda tener un arma en su casa, eso solamente genera violencia. Bueno, como primera medida hay que aclarar que el señor Santoro o desconoce la legislación, cosa que yo sé que no es así, o claramente habla en forma maliciosa. Porque sabemos que en la Argentina no se puede tener ni portar armas libremente, a menos claro que uno sea delincuente, que en ese caso no hay ninguna exigencia. La cuestión es que lo planteó en el debate, María Eugenia Vidal, declarada y conocida desarmista, no dijo nada. Y el que sí saltó fue Javier Milei, que le dijo que estaba en contra, que la evidencia indicaba que los estados de Estados Unidos, que eran más restrictivos en materia de armas, tenían mayores índices de delincuencia que aquellos que eran más laxos. Y bueno, se armó un pequeño debate sobre el tema y después continuaron hablando de otras cosas. Lo importante es que el tema llegó al debate sobre los candidatos, o sea, que no es un tema menor, que a los candidatos no les importe, sino que es un tema de gran importancia. Y el que no lo crea, vea, nuevamente lo invito a que vea el debate. Ahora bien, ustedes me dirán, esta es una opinión aislada del Frente de Todos. Bueno, es la opinión del candidato más importante del Frente de Todos, que es Santoro, que es el candidato por la Ciudad de Buenos Aires. No me parece que sea un tema menor. Ahora bien, ¿qué tenemos en Juntos por el Cambio y en la Provincia de Buenos Aires? Bueno, en la Provincia de Buenos Aires también hubo un debate que se llevó a cabo en el mismo programa la semana siguiente. No salió el tema de las armas, pero yo les voy a hablar puntualmente de una de las candidatas más importantes del espacio Juntos. Acá se las voy a mostrar. Es esta señora que está señaladita con esta flechita, Graciela Ocaña. Ustedes saben que la fórmula se compone por Diego Santilli, Facundo Manes y Graciela Ocaña. Ahora bien, la voy a dejar acá, para que acá tiene la boleta, por si alguno tiene dudas. Aclaro que no los voy a votar, pero si alguno tiene dudas, acá está la boleta. Acá puntualmente está Graciela Ocaña, ven que es uno de los más importantes candidatos. En el año 2013 hizo un pedido de informes conjuntamente con la señora Victoria Donda, de Libras del Sur. Por si no la recuerdan, Victoria Donda es la directora del Inadi y la que tenía sus empleados en negro y que les quería pagar con planes del Estado. Bueno, y con el señor Gil La Vedra, de la UCR. Y este informe lo presentó Graciela Ocaña, punto de la ley de Condonda y Gil La Vedra. Es el pedido de informes número 1399-D-2013, que lo firman en conjunto con la RAD, que es la Red Argentina por el Desarme. En el cual hacen un pedido de informes sobre cuántas credenciales de legítimos usuarios han emitido, cuántos legítimos usuarios, cuántas portaciones y demás. Pero los considerandos dicen que ellos consideran que se debe fortalecer el desarme civil como una forma de pacificar y demás. Y hacen toda una impactante e impresionante proclama a favor del desarme obligatorio. Les reitero, firmante del pedido, el señor Gil La Vedra, Victoria Donda y Graciela Ocaña, que ahora va como candidata de Juntos. Así que tenganlo en cuenta los votantes de Juntos por el Cambio, que van a votar a esta señora que está acá, que la pueden ver, la señalé con la flechita, que es una declarada desarmista y, evidentemente, miembro del RAD, o al menos simpatiza con estos muchachos, o muchaches, como prefieran decirles. Con respecto a los candidatos, después de estos candidatos no hablaron más del tema, este canal, como yo ya lo he dicho con anterioridad, abiertamente apoya a José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires y a Javier Milei en la ciudad de Buenos Aires. Les aclaro que otros candidatos como Guillermo Moreno, Gómez Centurión y demás no pasaron las PASO, entonces no entran en las elecciones, o sea que no tiene ningún sentido analizar sus dichos porque no van a formar parte de la oferta electoral del próximo 14, que se encuentra a escasos siete días. Así que les pido que tengan muy en cuenta aquellos que sean tiradores, gusten de tener armas o crean en la libertad de las personas, sobre a quienes van a votar. Como ya les dije, la oferta de Juntos la lleva a esta señora declarada desarmista, Graciela Ocaña, y la oferta del kirchnerismo la lleva al señor Santoro, que abiertamente se declaró a favor del desarme en el debate.